¡Fuuu! 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 ¡Pinda y PIN! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Alejandro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es tu día y por eso es especial! ¡Tus amigos vendrán a celebrar! ¡Es tu cumple y por eso estamos aquí! ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Alejandro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los que confusing deben ser! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Gracias por ver el video.